bueno hoy es día 5 de marzo hemos empezado con un nuevo mes dentro de esta visión metafísica china también y estamos ya en el mes del conejo de fuego aunque todavía en la carta base de basic calculator que es la que siempre estamos usando ahora no lo indique todavía es decir si te vas a calcular el día de hoy en la carta base y base calculator vas a ver que seguimos en el mes del tigre pero en otras cartas ya vemos otra cosa como por ejemplo en la carta de master son chan que lo ven aquí les estoy dejando aquí esta captura conejo de fuego ok más allá de lo que nos digan las cartas la gente tigre esto lo está viendo ya más fluidez levantarte esta mañana con una sensación de que en realidad todo está bien más allá de las trabas con los problemas que pueda haber no pero se siente como ese descanso incluso hay más creatividad es como si te levantas es con ganas de empezar a hacer todo eso que tienes en mente acercarte mucho más a tu objetivo pero con una tranquilidad que tal vez no estaba viviendo hace algunas semanas déjenme los comentarios si les parece que esto está haciendo así sobre todo si eres tigre no tigres esto es que ya lo estamos sintiendo y por qué hay esta discrepancia entre las cartas que uno nos muestran todavía al tigre y otros el conejo en el mes bueno esto es porque oficialmente no entramos en el mes del conejo real por así decirlo hasta el día 10 y les tengo una noticia lo mismo les va a pasar ahora a quienes tengan conejo en su carta pueden pasar muchas cosas porque tienen una relación complicada dragón y conejo habrá momentos de revelación total donde no sé si se sienta la cosa mucho mejor o incluso todo lo contrario densa turbia otros donde parezca que la cosa no avanza en absoluto o que todo va muy rápido van a sentir estas cosas pero para la gente conejo y cuando me refiero a gente que es conejo gente que es tigre gente que es equis me refiero a que tengan alguno de estos animales en su carta base no me importa si es en el año en el pilar del mes en el pilar del día de la hora da igual bueno conejos ustedes ya tuvieron un poco de ese feeling de ese sentir sobre todo a finales de 2023 así que este mes es una concentración de todo eso vívanlo no lo renieguen no se asusten disfrútenlo porque es muy provechoso ya saben que veníamos hablando de esa relación complicada con el dragón y ya tienen la experiencia de cómo manejar todo esto porque ya lo vivieron en diciembre de 2023 más que nada hoy mis queridos tenemos en el día a otro dragón uno de tierra es decir una montaña gigantesca el conejo está en medio de esas dos masas enormes el na yin esta vibración del día tiene sabor a madera a crecimiento a expansión a creatividad y no me digan que no lo están sintiendo porque yo hoy estoy con mil proyectos nuevos en la cabeza y eso que no tengo ni conejo ni dragón en ninguna parte de mi carta pero sí que es verdad que es una energía muy favorable para las personas mono mi caso dragón y también la rata pero eso se los contaré ahora no un poco más adelante en este día está cargado de esa poderosa energía del dragón de tierra podemos sentir incluso un impulso como muy renovado de lealtad una fuerte inclinación hacia la reconciliación es un momento muy propicio para embarcarte en proyectos nuevos intelectuales en actividades que sean más organizadas meticulosamente pero es crucial estar muy alerta a los celos que pueda haber latentes esos sentimientos que son un poco más esquivos enigmáticos que pueden surgir como más sutilmente la atención ahí debes tener en cuenta que las ofertas las ofertas propuestas presentadas hoy pues pueden tener algunas segundas intenciones por lo que se recomienda pues proceder con toda la precaución y también con bastante discernimiento y más o menos por ahí van los tiros del hexagrama también para quienes han nacido bajo los signos del dragón de la rata y del mono como les comentaba antes el día pues nos promete ser excepcionalmente auspicioso muy bueno ofreciendo oportunidades bastante únicas para avanzar para prosperar así que hay que aprovecharlo y la verdad es que yo lo estoy haciendo al máximo en esto sinceramente aprovechen toda esta ola de energía positiva para alcanzar metas para fortalecer relaciones manteniendo siempre una mente que sea abierta eso sí sobre todo por el año en el que estamos no y un corazón noble porque ya saben que lo primordial siempre es hacer las cosas bien con la verdad por delante el dragón de tierra nos trae el hexagrama 10 el porte la pisada arriba tenemos el cielo y debajo el lago el dictamen dice pisar la cola del tigre este no muerde al hombre éxito si tienen el libro de lichín les recomiendo que le echen un vistazo a todo lo que cuenta ahí porque es bien interesante lo que vemos en este hexagrama es que el el trigrama primario es el cielo mientras que el inferior es el lago como vimos por lo tanto el hexagrama pinta el poder de un hombre activo y quien camina detrás es una refinada delicada femenina doncella y en los libros más clásicos de lichín nos encontramos con la imagen de una gentil doncella que camina con muchísimo cuidado detrás de un peligroso tigre teniendo mucha precaución de no pisarles la cola qué significan estas imágenes pues lo que representa este hexagrama es justamente los problemas las dificultades los peligros que están a tu alrededor pero sí que si eres una persona cuidadosa modesta moderada en todos los sentidos lo más probable es que no vayas a pisarle la cola al tigre este periodo ya este día depende únicamente de ti puede ser muy fructífero o un tiempo de derrota una época de prosperidad o un tiempo de caos y todo eso va a depender de tu conducta esto no va a cambiar realmente mañana quiero decir aunque éste sea el hexagrama de hoy esto se trata de que el resto de días tendrán también ese influjo cuando tenemos este hexagrama encima va a ser frecuente tener como la tentación de caer en la falta de honradez si te comportas de una manera que sea digna que sea honesta no tendrás problemas y es curioso que justamente ya hoy vemos por terminado el mes del tigre me es súper significativo porque si no eres capaz de actuar con modestia con cuidado con moderación le vas a pisar esa cola al tigre que se está yendo ya en el mes te las vas a ver otra vez con él de frente y en un plano personal esta situación difícil o esta situación peligrosa por la que estés pasando es causada por tus actitudes equivocadas por patrones de comportamiento que no son los mejores digamos y que se han desarrollado a lo largo de muchos años todo eso nos dice este hexagrama que causó esa situación que ahora estás enfrentando el intento de resistir sería justamente como pisarle esa cola al tigre en cambio el caminar cautelosamente cuidadosamente sobre todo con dignidad va a hacer que los peligros se disipen usa toda esa energía que tenemos en el mes y en el año también para poder afrontar de mejor manera la marcha del tigre deja que camine delante sin molestarle y todo irá sobre ruedas el conejo ya está aquí y justamente fue ayer cuando hablamos de sus características principales porque es el conejo de fuego aquí va todo hilado y unido como puedes ver vamos con toda la cautela posible y como siempre en el grupo de telegram les voy a dejar los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china de también las gemas interesantes para equilibrar el día de hoy y suscríbanse al boletín porque muy pronto voy a anunciar algunas cositas sólo para quienes estén suscritos a ese boletín que es gratis no hay que pagar un duro por nada de esto así que se agradecen los likes las suscripciones al canal compartan comenten que les está pareciendo todo todo este ciclo y muchísimas gracias por llegar hasta aquí nos vemos mañana chao esto de aquí que ven esto lo ha hecho mi vecino es chino y me ha escrito uno de estos es mi nombre este de aquí y estos otros dos son buenos deseos sobre el trabajo sobre la salud miren qué bonito no sé si se ve bien pero ha hecho una mezcla con la pintura tiene un poco de brillo es un artista gracias chen mira qué bonito queda muchas gracias Gracias. Gracias. Gracias.